¿Qué es la base de la deducción? Porcentaje de deducción. Lo que hemos establecido es que no incluimos un requisito de territorialidad a efectos de poder generar el incentivo. Es decir, en el momento en el que estamos ante un productor, un productor ejecutivo que tributa conforme nuestra normativa, ya sea de sociedades o del IRPF si es un productor autónomo, nos da igual dónde realice la producción o dónde se entiendan incurridos los gastos para poder generar el incentivo. Puede estar haciendo un rodaje 100% en el extranjero, no importa, va a generar la deducción. ¿Para qué nos importa dónde se están incurriendo en los gastos? Para ver cuál es el porcentaje de deducción que va a poder aplicar. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea el porcentaje de gasto que se entienda realizado en Vizcaya, mayor va a ser el porcentaje de deducción. De forma que vamos a partir de una deducción mínima del 35%, que será para aquellos casos en los que el gasto realizado en Vizcaya sea menor del 20% y podemos llegar hasta una deducción del 60% si el gasto realizado en Vizcaya excede del 50%. Desde ahí, pues como veis, tenemos distintos tramos. Y tened en cuenta que todos estos porcentajes se pueden incrementar en 10 puntos porcentuales si la producción es íntegramente en Euskera. Por lo tanto, tenemos una deducción que puede llegar desde el 35% hasta el 70% en el mejor de los casos. De todo el coste de producción, más gastos de obtención de copias, etc. Con lo cual es un incentivo bastante, es una deducción muy potente. Sí que tened en cuenta que con carácter general hay un límite, lo que se denomina límite de intensidad de la ayuda. Esto nos viene marcado por Europa. ¿Y qué significa? Pues significa que con carácter general el importe de la deducción junto con otras ayudas no puede superar el 50% del presupuesto global de producción. Hay excepciones. Hay excepciones en las que ese límite de intensidad se eleva al 60% y hay determinados casos, que ahora los vamos a ver, en los que directamente no hay límite de intensidad. Por lo tanto, no estamos limitados por ahí. ¿Y cuáles son esos, entre otros, casos en los que no hay límite de intensidad? Pues en el caso de las obras difíciles. Hay otros opuestos, pero los más generales son las obras difíciles, que son los cortometrajes, las películas que sean la primera o segunda obra de un director, las obras cuya versión original sean euskera, las obras de bajo presupuesto, es decir, todas aquellas que estén por debajo del millón de euros, y otras que se solicite a la administración tributaria y en las que se acredite que bien por su temática o por otras cuestiones inherentes a la producción, pues que tienen un difícil acceso o que su acceso al mercado es más complicado. Las primeras que he comentado son automáticamente, ya se consideran obras difíciles, por lo tanto, no existe ese límite de intensidad. En estas últimas, pues hay que pedir, ¿vale? Entonces, en el caso de los documentales, como veis, los documentales como tal no están incluidos. Sí que hay alguna, en alguno de los territorios sí que se incluyen como obra difíciles, ¿vale? Nosotros no los incluimos, pero tened en cuenta que en la medida en que el documental tenga un presupuesto inferior a un millón de euros, entra como obra difícil por bajo presupuesto, ¿vale? Y si es un cortometraje, también va a entrar. Si es primera o segunda película del director, también va a entrar en el caso de que sea de más de 60 minutos. Y luego, aparte, cabría la posibilidad, que en algún momento sí que nos han tanteado, lo que pasa que no nos lo han llegado a presentar formalmente y no lo hemos analizado, de, bueno, pues si se acredita que realmente los documentales en general, pues tienen un mayor o una mayor dificultad de acceso al mercado, se les podría llegar a dar la calificación de obra difícil, ¿vale? Pero eso es algo que alguien nos lo tiene que plantear, nos lo tiene que justificar, nos lo tiene que argumentar y tenemos que ver, pues si efectivamente es así, ¿vale? Entonces, y entre los requisitos para la deducción, voy a centrar en uno, en el más relevante, que es que hay que conseguir un certificado que acredite el carácter cultural de la obra, ¿vale? Bueno, no es un requisito que suele plantear problemas, ¿vale? Que se puede pedir bien al ICA o a cualquier otro organismo equivalente y dentro de la propia diputación se puede pedir al Departamento de Cultura, ¿vale? Dentro de la sede de diputación hay un link en el que se pide y, bueno, pues es un trámite bastante sencillo de realizar, ¿vale? Vale, sí, no, 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 perdón, para atrás, perdón, sí. Vale, aquí simplemente me voy a centrar en una cuestión. Tened en cuenta que las deducciones, en general, no solamente estas, no se pueden aplicar íntegramente, es decir, no vale con decir yo tengo que pagar 100 Hacienda, tengo 100 deducción, me la deduzco totalmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un límite, hay un límite máximo respecto de la cuota que tú tengas que pagar Hacienda que te puedes deducir, ¿vale? En el ámbito de estas deducciones, ese límite de cuotas del 50%, es decir, si yo tengo que pagar 100 Hacienda, tengo una deducción de 100, como mucho me voy a poder deducir 50, ¿vale? Luego volveremos sobre esto, pero bueno, porque es una cuestión luego que puede resultar relevante, ¿vale? Y sí que tened en cuenta que para estar hablando de estos incentivos, para que un productor se pueda aplicar estos incentivos, como decía al principio, es necesario que tribute bajo nuestra normativa, ¿vale? Tiene que estar sometido a la normativa foral de Vizcaya. Eso en el caso de las entidades, no me voy a extender mucho, pero en el caso de las entidades, cuando son entidades, digamos, pequeñas, en el sentido de menos de 10 millones de euros de volumen de operaciones, de ingresos, básicamente, o sea, matizaciones, pero bueno, con un volumen, pues eso, que no exceden los 10 millones de euros, el sometimiento a una normativa u otra nos viene marcado por dónde está el domicilio fiscal de esa entidad, ¿vale? Domicilio fiscal, entendido como lugar en el que se realiza la gestión administrativa y la dirección de los negocios de esa entidad, ¿vale? Entonces, esto es importante porque es verdad que nos han planteado muchas productoras y muchos promotores que se están queriendo venir a Vizcaya, ¿vale? Y nosotros estamos encantados y todo el que se venga, estupendamente, pero sí que estamos avisando que las cosas hay que hacerlas bien. Es decir, no vale que un productor de Madrid coja aquí una dirección, ponga en un despacho de abogados en el que están domiciliadas no sé cuántas sociedades, pongo aquí mi domicilio social y ya con eso tengo también aquí mi domicilio fiscal y se acabó. Eso no vale, ¿vale? Y no vale porque además no es una cuestión que nos afecte solo a nosotros, afecta a otra administración tributaria, que es en la que realmente se puede decir que sí que está establecida esa entidad. Entonces, ahí podemos entrar en peleas, en discusiones entre administraciones que cuando las cosas están bien nosotros lo defendemos e intentamos ganarlo, pero si las cosas están hechas de malas maneras, pues es más complicado, ¿vale? Entonces, sí que es una cuestión en la que insistimos mucho porque, bueno, con carácter general las cosas se hacen bien, pero bueno, hay veces que la gente, no sé si por desconocimiento o por lo que sea, pues se pueden estar haciendo un poquito de aquella manera, ¿vale? Y sí que os, si os interesa o si necesitáis ver con más detalle cómo funciona la deducción, por ejemplo, todo esto de cuándo el domicilio fiscal está en un sitio, cuándo está en otro, todas estas cuestiones las tenemos recogidas en una instrucción, en la instrucción 3.2023, ¿vale? Está colgada en la página web de Hacienda y en ella lo que hemos tratado de hacer ha sido, bueno, la sacamos en, creo que fue en abril del 20, en mayo del 23. Entonces, todas las cuestiones que nos habían ido surgiendo en todas las reuniones que hemos tenido con productores, con prometores, con abogados, con asesores, todo eso hemos intentado, pues todas las dudas y todas las aclaraciones que hemos ido haciendo, hemos intentado recogerlas en esa instrucción, ¿vale? Es una instrucción en la que se explica el funcionamiento de la deducción. Es verdad que desde mayo aquí han ido surgiendo nuevas cuestiones que no están recogidas de momento ahí, en algún momento la actualizaremos, supongo, pero bueno, lo más relevante está ahí y el funcionamiento de la deducción y los criterios principales están también ahí establecidos, ¿vale? Y entre esos criterios y entre esas cuestiones está precisamente eso, el qué hace falta para que a mí, como productora y a esa sociedad o persona física, autónomo, productor, me resulte de aplicación la normativa de Vizcay y por lo tanto pueda tener acceso a estos incentivos, ¿vale? Entonces, simplemente para que sepáis que todo eso está bien explicado ahí y podéis acudir a ello, ¿vale? Vale, bueno, aquí simplemente os he puesto una referencia, una consulta que tenemos en la que analizábamos un poco el concepto de documental, cuando, ¿no? Pues un poco los requisitos que entendemos que tiene que reunir, ¿vale? Si me pasas a la siguiente, porfa. Vale. Y entonces, no sé, ¿hasta qué hora tengo? Perdón, ¿vale? Hasta inmediato, vale, perfecto. Vale. Vale, entonces, vale, hemos visto un poco así por encima y las líneas principales de la deducción, ¿vale? Entonces, lo que os decía, nos podemos estar encontrando con que un productor pueda estar generando una deducción de hasta el 70% de los costes en los que está incurriendo para producir esa obra audiovisual, ¿vale? Por ejemplo, ese documental. Entonces, lo que también os decía, para poder llegar a aplicar, si yo tengo unos costes de 100% y estoy generando una deducción de 70%, para poder aplicarme esa deducción de 70%, teniendo en cuenta además el límite de cuota que os comentaba, tenemos que estar generando unos beneficios muy relevantes para que a mí, como productor, me llegue para poder compensar y poder aplicar y poder aprovechar esa deducción, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Pues que generalmente no se llegan a obtener esos beneficios tan potentes como para poder aprovechar la deducción. Con lo cual, si nos quedamos ahí, pues sí, hemos previsto una deducción muy potente, pero que luego en la práctica no se puede llegar a aprovechar. Pues como que no conseguimos nada, ¿no? Entonces, para resolver esa situación, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos unos mecanismos para poder transmitir ese crédito, esa deducción, se la va a poder aprovechar un tercero en lugar del productor a cambio de financiación, ¿vale? Y aquí lo que tenemos son dos esquemas. Bueno, vale, con un esquemita rápido. Tenemos ahí al productor, ¿vale?, sobre su presupuesto, sus costes, aplica el porcentaje de deducción que le corresponda, genera una deducción, una deducción fiscal que se la va a transmitir al financiador a cambio de financiación, ¿vale? El financiador se va a llevar hasta el 1,20 del importe de la deducción, ¿vale? Por lo tanto, va a aportar fondos de hasta el 83% sobre la deducción que se va a estar llevando, ¿vale? Si me pasas a la siguiente, por favor. Esto, aquí un poco he intentado hacer unos números rápidos con los distintos porcentajes de deducción y, en definitiva, lo que nos lleva es a que en obras que no se rueden íntegramente en euskera, en el peor de los casos, es decir, si nos vamos al porcentaje de deducción más bajo, vamos a poder estar obteniendo financiación de hasta el 29% del coste de producción de la obra, ¿vale? Y, en el mejor de los casos, hasta el 50%, a través de estos mecanismos de los que vamos a hablar ahora, ¿vale? Y si estamos hablando de obras rodadas íntegramente en euskera, que, como os decía, los porcentajes de deducción se incrementan en 10 puntos, ¿vale? En el peor de los casos, es decir, si estamos hablando de una deducción del 45%, vamos a poder estar financiando, en resumen, hasta el 38% de esos costes a través de estos mecanismos, ¿vale? Y, en el mejor de los casos, el 58%, 58, que casi es el 59%, ¿vale? Por lo tanto, como veis, a través de estas deducciones, aún en el caso de que no se vayan a aplicar por el propio productor, se puede estar consiguiendo, a cambio, financiación bastante relevante, ¿vale? Que, ya os digo, que en el mejor de los casos podría incluso llegar casi al 59% del coste de producción de la obra, ¿vale? Entonces, ¿vale? ¿Y cuáles son esos esquemas que tenemos para transmitir esa posibilidad de aplicar el crédito a un tercero? Pues tenemos el tradicional esquema de AIS, el que todo el mundo conoce y el que se ha venido utilizando en el sector audiovisual desde siempre, que además es un esquema que está previsto en la normativa del cine, está, por lo tanto, es un esquema válido, totalmente válido. De hecho, a nosotros nos han planteado, sobre todo al principio, cuando empezamos con todos estos incentivos, o sea, con la renovación de los incentivos, nos llegaban, nos planteaban, ¡jo! Es que se dice que es de Hacienda, que el esquema de AIS, que se ve mal, que si se hace esquema de AIS, que Hacienda lo va a perseguir. O sea, no, ¿vale? Es un esquema totalmente válido, es un esquema que está permitido por la normativa sustantiva del cine y, por lo tanto, nosotros lo respetamos y el hecho de que se estructure una producción a través de una AIE no va a hacer que Hacienda vaya a por ello, o sea, no es así, ¿vale? Es verdad que a nosotros, como administración, nos gusta más el otro esquema, el que hemos incorporado ahora a la normativa, el del contrato de financiación, pero somos conscientes de que, a día de hoy, hay determinadas diferencias entre un esquema y el otro que hacen que, en la práctica, prácticamente todas las producciones se estén articulando a través de AIS, a día de hoy, ¿vale? Esas diferencias, pues bueno, son importantes y somos conscientes de ellas y yo ahora os voy a comentar cómo tenemos actualmente establecidos estos mecanismos y, en particular, el del contrato de financiación, pero sí que os anticipo que, precisamente por estas diferencias que hay y por el hecho de que el contrato de financiación se está quedando un poco, que no se está utilizando mucho, estamos en un proceso de reflexión y la idea es flexibilizar un poco el mecanismo en los próximos meses, ¿vale?, desde un punto de vista normativo para tratar de, no sé si eliminar por completo, pero por lo menos sí minimizar esas diferencias que existen actualmente entre un esquema y el otro, ¿vale? Entonces, no os puedo decir en qué términos va a quedar porque todavía no lo sabemos, ¿vale? La idea es, en principio, como por el mes de abril o así, tener un anteproyecto ya en exposición pública, por lo tanto, bueno, pues hay que esperar un poquito para ver exactamente cómo va a quedar todo, ¿vale? Pero sí que tened en cuenta que algunas de las cuestiones que os voy a comentar ahora, pues probablemente en los próximos meses vayan a cambiar, ¿vale? Entonces, no, perdón. Eso, tenemos los dos esquemas, contrato de financiación y esquema de AIS, ¿vale? El esquema de AIS es el de siempre y el contrato de financiación el nuevo. Válidos los dos, ¿vale? Desde el punto de vista de Hacienda, los dos son válidos. ¿Preferible uno sobre el otro? No, nos gusta más el contrato de financiación, pero somos conscientes de que actualmente es más competitivo el otro. Entonces, los dos son perfectamente válidos. Y son compatibles entre sí. Es decir, podemos estar articulando una producción a través de una AIE y que en la propia AIE, a través de un contrato de financiación, le entre financiación. Lógicamente, la deducción que el financiador se vaya a estar llevando a través del mecanismo del contrato de financiación, luego la AIE no la va a poder imputar a los socios. No vamos a... Esa deducción, lógicamente, pues la pierden los socios. Pero ambos esquemas son compatibles entre sí. ¿Vale? Y aquí, una de las principales diferencias entre los dos esquemas. En las AIE pueden entrar como socios personas físicas con actividad económica. ¿Vale? En el contrato de financiación, a día de hoy, no. ¿Vale? Solo personas jurídicas. ¿Vale? Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o del IRNR con establecimiento permanente. Pero, vamos, básicamente, contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades. Esta es una de las diferencias, pues, que intentaremos, vamos a ver si podemos, si podemos eliminarla o minimizar. ¿Vale? ¿Vale? Y que, empezando por el contrato de financiación, ¿qué supone? Pues lo que supone es que el productor, el que realiza la actividad incentivada, en lugar de aplicarse la deducción que está generando por esa actividad que está realizando, se la va a aplicar un tercero en su lugar, ¿vale? Un tercero a cambio de financiación, ¿vale? Es decir, yo te doy la deducción y tú me das financiación a cambio, ¿vale? Y ese financiador, en principio, se va a aplicar la deducción en los mismos términos en los que se la estaría aplicando el productor, el que está realizando esa actividad incentivada. Y aquí os pongo mismas condiciones, pues, porque aquí tenemos otra diferencia importante y es que, como os comentaba antes, esta deducción se aplica con el límite de cuota del 50%. Es decir, si yo tengo que pagar 100 Hacienda, me puedo deducir hasta 50. Cuando el que se aplica la deducción es el financiador, lo que tenemos previsto es que se le aplica el límite de cuota general del 35%. Por lo tanto, si el financiador tiene que pagar 100, solamente se va a poder deducir 35 y no 50%, como cuando quien lo aplica es el productor. Esta es otra de las diferencias que hacen, porque como luego veremos en el caso de las AIEs, no pasa esto, que hacen que sea preferible o que se esté dando, que se esté utilizando más el mecanismo de las AIEs. Vale. En el contrato de financiación requiere la aportación de fondos a fondo perdido, ¿vale? Para la realización de toda o parte de una producción. No puede haber vinculación entre el productor y el financiador, ¿vale? Y el financiador no puede estar adquiriendo ningún tipo de derecho sobre la producción, ¿vale? Sobre la obra, digamos, sobre el resultado de la misa. Vale. Y aquí lo vamos a ver con un pequeño ejemplo cómo funciona, ¿vale? Tenemos a un productor que va a realizar una obra audiovisual con un presupuesto de 1.200.000, ¿vale? Si suponemos, imaginémonos, que tiene derecho a una deducción del 50%. Va a estar generando una deducción de 600.000, ¿vale? Entonces, y tenemos a un financiador que quiere aportar financiación por 350.000, ¿vale? Entonces, este genera una deducción de 600.000, este le aporta 350.000 de financiación, ¿vale? Este se va a llevar toda la deducción, esos 600.000, no, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que tenemos es limitada la rentabilidad financiera o fiscal máxima que se puede llevar el financiador, que es del 1.20 de las cantidades aportadas, ¿vale? Rentabilidad máxima, 0.20, ¿vale? Por lo tanto, si esta aporta 350.000, se va a poder llevar una deducción de 420.000, de forma que al productor le va a quedar el exceso, es decir, 180.000, es deducción que se la va a poder aplicar el mismo, ¿vale? Para este, para el productor, los 350.000 que está recibiendo, contablemente, los registra como un ingreso, como si fuese una subvención, y se le imputa resultados a medida que se van imputando los gastos que se están financiando con ella, es decir, se integra en la base imponible tributa, pero realmente el efecto es neutro, porque si yo me doy un ingreso por 350.000, pero al mismo tiempo tengo los gastos en los que estoy incurriendo y que estoy financiando por 350.000, el efecto es cero, ¿vale? Es decir, no me está generando una mayor tributación, lo que me está haciendo lógicamente es reducir las bases imponibles negativas que puedo estar generando, ¿vale? Y por otro lado, al financiador, esa diferencia entre los 350.000 y los 420.000 que recibe de deducción, es decir, esos 70.000 de rentabilidad financiera fiscal, tiene que tributar por ellos, integra en su base imponible del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Y tributa por ellos, ¿vale? ¿Y qué requisitos formales se exigen para articular este mecanismo? Pues tenemos, por un lado, el contrato de financiación, contrato de financiación, que no hay un modelo concreto, ¿vale? No tenemos un modelo establecido, lo que tenemos es que la norma nos dice el contenido mínimo que tiene que tener ese contrato de financiación. Hay que identificar a los contribuyentes que participan, la descripción de la obra audiovisual, el presupuesto con la imputación temporal, es decir, en qué ejercicios se van a incurrir y en qué gastos y una descripción o una identificación de cuál va a ser la forma de financiar esa obra, es decir, en el contrato de financiación hay que decir, pues si los costes son mil, tengo que decir cómo voy a financiar, qué parte voy a financiar a través del contrato de financiación, qué parte con fondos propios, qué parte con préstamos, etcétera, ¿vale? Plazo para la formalización del contrato de financiación tiene que ser, hay que formalizarlo o antes o en los seis meses posteriores al inicio del rodaje, ¿vale? Ese es un plazo que actualmente está muy marcado y bueno, pues es el que hay. Aquí es, aquí tenemos otro de los puntos de diferencia importante respecto de las AIEs, en las que las AIEs, al final el socio muchas veces entra en el último día del ejercicio, pueden entrar, están entrando el 31 de diciembre, ¿vale? Mientras que en el contrato de financiación, pues si por ejemplo el rodaje se inicia en enero, pues tenemos los seis meses, hasta los seis meses siguientes para formalizar el contrato de financiación, para conseguir al financiador, ¿vale? Y aquí cuál es el problema que muchas veces se plantea, pues que en función de precisamente de cuándo se esté iniciando el rodaje, claro, los financiadores muchas veces hasta que no se está acabando el año y ven más o menos cómo van sus números y cuánto van a tener que pagar Hacienda, no hacen sus cálculos para ver cuánta financiación pueden aportar, para ver qué deducción se pueden estar llevando. Entonces, ahí normalmente puede haber un problema de yo, productor, necesito tener un financiador en un plazo X, pero es que los financiadores hasta unos meses más tarde no se deciden a aportar, a firmar contratos de financiación y aportar los fondos. Entonces, esa es una de las diferencias principales también con el esquema de AIS, que en el esquema de AIS no se genera este problema y por lo tanto es otra de las cuestiones a las que estamos dando una vuelta para ver cómo modificarlo y cómo flexibilizar un poco esto. No sé cómo quedará, pero bueno, estamos en ello. Y hay que aportar también el certificado cultural dentro del último periodo impositivo en el que se vaya a aplicar la deducción y hay que comunicar a la administración tributaria ese contrato de financiación antes de fin de año con carácter general. Si se formaliza en enero el contrato de financiación, pues antes de fin de año habría que comunicarlo a la administración. Vale. Y algunas cuestiones así más relevantes que se plantean. ¿Qué pasa si hay, claro, yo, productor, genero a una actividad incentivada, genero el derecho a una deducción, pero que se la está aplicando el financiador. ¿Qué pasa si Hacienda viene, me hace una revisión y me dice que esa deducción que yo he calculado en 100 realmente no son 100, sino que son 50? ¿A quién se regulariza eso? Pues en la medida de lo posible intentamos que esa regularización afecte al productor. Es decir, en el ejemplo que veíamos del productor que generaba 600.000 de deducción pero que se quedaba con 180.000 porque el resto la cedía, pues si se le hace una regularización que le bajamos la deducción en 50.000, pues como el productor se ha quedado con 180.000 de deducción, le regularizaríamos a él y no al financiador. lógicamente, si el productor no se ha quedado con deducción porque toda la ha cedido al financiador, pues si hay una regularización tendrá que afectar al financiador porque lógicamente no se va a poder aplicar una deducción superior a la que efectivamente se está generando. Y otra de las cuestiones también importantes aquí es cuándo hay que aportar la financiación. ¿Cuándo hay que aportar la financiación? Pues lo que queremos es, o lo que se ha venido entendiendo, que es algo que hemos heredado también y que hemos traído de Limas de Masí es que lo que queremos es que esa financiación que está llegando del financiador sirva directamente para financiar los gastos del productor. Es decir, que el productor no tenga que estar pidiendo financiación a un banco, por ejemplo, y que luego a finales de año le llegue la financiación del financiador y cancelar ese préstamo. Lo que queremos es que los fondos lleguen antes de que se hayan incurrido en los costes. De forma que lo que venimos pidiendo es que si en noviembre el financiador aporta 100, en noviembre tienen que quedar todavía por lo menos pendiente de pago 100 de gastos, ya sea en ese año o en el año siguiente, pero tiene que quedar pendiente de pago. Esta es una de las cuestiones, otra de las diferencias con el esquema de AIS, que también es algo que nos están diciendo que es otra de las cuestiones que hace que sea preferible el otro esquema. Entonces, es también otro de los puntos que estamos valorando si modificar, cómo modificar y cómo dejar. Si me pasas a esos. Entonces, es un poco así las líneas principales del contrato de financiación. Y rápido, el esquema de AIS, que es el tradicional. ¿Qué es lo que tenemos en el esquema de AIS? Pues lo que tenemos es la AIS se constituye como productora, es la que va a realizar la producción. Y lo que tenemos es que por la forma de tributar de las AIS, esas deducciones, ese incentivo que se va a generar en la AIS, realmente se la van a aplicar, se va a imputar a sus socios. ¿Por qué? Porque las AIS, su forma de tributar cuando tienen socios residentes es que la AIS no tributa, sino que su base imponible y sus deducciones las imputa a sus socios. Es decir, si la AIS genera mil de beneficios, no tributa por ese mil de beneficios, sino que se los imputa a sus socios. Si tiene dos socios al 50%, pues cada uno de ellos va a tributar por 500 de beneficio que le está imputando la AIS. Y lo mismo con la deducción. La AIS imputa la deducción a sus socios, por lo tanto no es la AIS la que la aprovecha sino sus socios. Aquí tened en cuenta una cuestión importante. En el ámbito de las AIS, en el momento en el que tenemos un socio que tributa bajo normativa de territorio común, la AIS es de normativa común, no es Vizcaína. Por lo tanto, esa base de deducción que está generando la AIS no la va a calcular conforme a nuestra normativa sino conforme a la normativa estatal. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Da igual que el porcentaje de participación sea del 0,001. Si hay un socio estatal, la AIE es estatal. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque el esquema que tenemos, o sea, la forma que tenemos en el ámbito de las deducciones y las AIS es que la AIE lo que va a hacer es calcular la base de la deducción conforme a su propia normativa, sea foral, común, la que sea, y es esa base de deducción calculada conforme a su normativa la que imputa a sus socios. y sus socios sobre esa base de deducción aplican su propia normativa a su vez para calcular la deducción que le resulta de aplicación. Por lo tanto, podemos tener, si la AIE tributa bajo normativa estatal, tenemos que la base de la deducción se va a calcular conforme a la ley del Impuesto sobre Sociedades. Pero si esta AIE tiene un socio vizcaíno, se le va a imputar esa base de deducción y sobre esa base de deducción va a aplicar nuestros porcentajes de deducción. Entonces, claro, podemos pensar, bueno, pues si la base de la deducción ya me viene dada desde el Estado, con la norma estatal, pero yo luego, como puedo aplicar los porcentajes de mi normativa de vizcaíe, pues ya está. Puedo aplicarme hasta el 70%. Claro, pero el problema es que si la AIE tiene su domicilio fiscal en territorio común, en Madrid, por ejemplo, no va a poder estar haciendo, claro, el porcentaje del 70% de esos porcentajes de deducción elevados están vinculados a que el productor realice en el territorio de su domicilio fiscal que tiene que estar en Vizcaya un porcentaje elevado, digamos, de gastos. Si la AIE tiene su domicilio fiscal en territorio común, no puede estar realizando ningún porcentaje de deducción en su domicilio fiscal situado en el territorio histórico de Vizcaya porque no lo tiene aquí. Con lo cual, en todo caso, nos quedaríamos en el 35% de deducción. ¿Y si me cambias, porfa? Vale. Y en este caso también, al igual que en el ámbito del contrato de financiación, decía que la rentabilidad financiera o fiscal máxima que puede tener el financiador es del 1,20, o sea, del 0,20 de las cantidades aportadas. En el ámbito de las AIE es también cuando el socio la participación en la AIE la tiene exclusivamente para obtener esa rentabilidad financiera o fiscal a través bien de las bases imponibles negativas que se le imputen o de las deducciones. En esos casos, para ese socio, la participación en la AIE se califica contablemente como instrumento de patrimonio de características especiales. Y en ese caso, lo relevante es que para ese socio también hay una rentabilidad financiera o fiscal máxima que puede obtener que es igualmente del 1,20, o sea, en términos de cuota lo que se puede imputar el socio en concepto de bases imponibles negativas y deducciones es igualmente el 1,20 de las cantidades aportadas al capital de la AIE. Por lo tanto, no puede estar obteniendo una rentabilidad superior a ese 20%. Si en cambio lo que tenemos son dos productoras que lo que están haciendo es la producción que van a hacer, la obra audiovisual que van a hacer, articularla a través de una AIE y los socios son exclusivamente esas productoras y se mantienen esas productoras, ahí a esos socios, a esas productoras, a esos socios de la AIE no les aplicaría este límite en la rentabilidad. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es realizar su actividad a través de la AIE que es para lo que realmente sirven las AIEs, lo que pasa que, bueno, pues se están utilizando para obtener financiación vía precisamente transmisión de esos créditos fiscales. y aquí simplemente tened en cuenta que en estos casos el socio se está aplicando la propia deducción del 66-4, como si fuese el productor, digamos. Por lo tanto, en este caso, cuando es el socio el que se aplica la deducción, el límite de cuota con el que se la aplica sí que es del 50%. Es decir, si el socio tributa 100, tiene 100 para pagar a Hacienda y se le está imputando una deducción de 50, se puede aplicar toda la deducción, se puede aplicar los 50, no está limitado a 35 como el financiador. Entonces, este es otro de las diferencias que hace también que sea preferible el esquema de las AIEs respecto al contrato de financiación y es otra de las cuestiones que estamos intentando darle una vuelta. Y por mi parte, pues hasta aquí. ¡Bravo! Bueno, mi es querido ya, está aquí, bueno, da tu asco y kusi dogu, se te ha información asco, ha habido mucha información y muchos datos. Que sepáis que a todas aquellas cosas que os habéis inscrito se os va a hacer llegar las presentaciones del día de hoy, por lo tanto, por ese lado podéis estar tranquilas. No sé si hay alguna pregunta rápida en el público, yo tengo alguna que me venga apuntando. ¿Tenía entendido que para ser considerada la obra difícil el hecho de que se realiza la pregunta sería... Sí, sí, como os comentaba había como una especie de cajón de sastre final en el que se puede solicitar, acreditar. ¿Hay que solicitarlo? No, o sea, a ver, con carácter general hay que solicitarlo, pero lo que tenemos en la normativa dicho es que cuando por consulta ya se ha dado la condición de obra difícil a una tipología determinada de obras entonces ya no hay que pedirlo cada vez, eso ya aplica a todo el mundo. Y ya tenemos dos consultas en las que hemos dicho que las obras dirigidas exclusivamente por directoras mujeres son obra difícil, por lo tanto, me viene muy bien que lo hayas dicho porque se me había pasado comentarlo, es otro de los supuestos que ya hemos dado esa condición de obra difícil. Yo tenía una duda respecto a al año pasado que también se trató este tema en el networking se habló de que de momento las ayudas no contemplaban trabajos realizados para plataformas de contenido como puede ser YouTube, Twitch, etc. ¿Esto se ha mejorado o seguimos dejando al margen esas plataformas digitales? No, por el hecho de estar dirigido a una plataforma digital no impide la aplicación del incentivo. Lo que hay que ver es si realmente estamos hablando de un cortometraje, largometraje, una serie o una película corto no dirigida a la exhibición en cines, es decir, es más por la tipología de la obra audiovisual que se está haciendo y que tenga un carácter cultural, pero bueno, un carácter cultural pues normalmente es... Entonces, no... O sea, el hecho de que vaya dirigido a una plataforma digital no impide que se pueda aplicar el beneficio. O sea, de hecho, eso lo hemos dicho y yo diría que en esa instrucción de la que os hablaba antes juraría que está también metido. O sea, no... Por el hecho de que vaya a una plataforma digital no impide que apliques la deducción. Lo que tiene que ser es una obra audiovisual que entre dentro de la tipología de obras que se permite generar el incentivo y que tenga carácter cultural. Vale, vale. Y por otro lado, bueno, las grandes producciones está claro que se están atrayendo porque creo que leí el otro día que ha habido un total de 150 rodajes en 2023 en Vizcaya, sobre todo en Bilbao y no sé si ahora ya con el nuevo año cada día hay tres rodajes en Bilbao, ¿no? Las pequeñas producciones tienen... No hay limitación de financiación. tú puedes pedir hasta 10... O sea, si tu obra es un corto de 20.000 euros, tú puedes pedir esta deducción. Efectivamente. Y de hecho, además, si tu presupuesto es 20.000 euros, directamente entras como obra difícil, con lo cual, pues bueno, no tienes ese límite de intensidad. Pero si está previsto, el incentivo está regulado al margen del importe del presupuesto, no hay ningún tipo de límite. Y de hecho, que no sé si lo he comentado, pero personas, productores, autónomos, como personas físicas, sin sociedad, también pueden estar generando la deducción. Entonces, y en esos casos, pues entiendo que el presupuesto va a ser más bajito. Vale. Y por último, porque creo que ya tenemos que ir con el siguiente invitado, ¿para ser financiador ha de ser del sector o se puede ser, o sea, ese papel de financiador puede ser cualquier empresa y hay requisito mínimo de, digamos, que tiene que tener un mínimo de facturación o tampoco, o sea, se puede ser... Sí, sí, solo una puntualización que lo tenía que haber comentado y se me ha olvidado. Nosotros admitimos que financiadores nuestros participen en la financiación de obras audiovisuales que se realizan en otros territorios y que se lleve la deducción que puede estar generando un productor, por ejemplo, de Madrid, ¿vale? Sí que creemos que ahí entendemos que tiene que ser por la parte común de la deducción que se generaría conforme a ambas normativas, es decir, por la menor de las dos. Sí que avisamos a la inversa, es decir, productores de Vizcaya que quieran obtener financiación de un financiador no vizcaíno, nosotros ahí no podemos pronunciarnos porque ahí es la otra administración la que tiene que decir si admite o no admite que su financiador esté financiando obras audiovisuales nuestras y que se lleve la deducción. Lo tenemos ahora mismo en el ámbito del OCT, la cuestión la hemos planteado con Álava y con Guipúzcoa en el ámbito de Limas de Masí pero bueno, entiendo que lo que lleguemos en ese ámbito será trasladable a esto. En el ámbito del cine en su momento sí que se iniciaron conversaciones con el ministerio y parecía que lo veían con buenos ojos pero es una cuestión que quedó ahí y no se ha vuelto a hablar con lo cual no sabemos ni si realmente lo van a admitir o no ni en qué términos. Es verdad que la DGT tiene una consulta con Canarias con territorio común digamos y sí que admite que un financiador de Madrid por ejemplo se lleve deducción generada por un productor canario además al tipo incrementado que se genera en Canarias. Entonces no sabemos si eso mismo lo entendería con nosotros o no. Sí que nos consta que hay al menos un par de consultas planteadas al ministerio para ver si admite ese intercambio entre territorios pero es una cuestión que de momento está sin resolver. Vale. Va, es que ricasco Idoia. Tendréis el placer de poder tomaros un café luego con ella por si hay más consultas. De todas formas cualquier duda o lo que sea tienen mi contacto nos podéis escribir podéis concertar una reunión con nosotros lo que necesitéis sin ningún problema. Es que ricasco. Soy Idoia.